En Tampico, Baltasar Hinojosa Ochoa, abanderado del PRI a la gobernatura del estado, dio a conocer su decálogo por la paz y categórico enfatizó que él es el candidato en esta contienda y no Tomás, ni Eugenio, ni Egidio y que jamás será Francisco García Cabeza de Vaca. Asimismo lanzó un ya basta en contra de la inseguridad que se está viviendo en la entidad, por lo que anunció 10 ejes para regresar la paz en Tamaulipas, proyecto que echará a andar a partir del primer día de su gobierno.